Yo lo que no haría nunca es una campaña solo basada en eso, es que es absurdo. Además, el problema no es Vox, el problema es el PP. Si el PP no hubiera decidido abrazarse definitivamente con Vox, el problema no sería Vox. Y hoy el problema ya no es Vox, el problema es el PP. Y lo estamos viendo en Valencia, lo estaremos viendo el sábado en centenares de ayuntamientos. Por lo tanto, que luego nos digan que es una anécdota, o dicen esto, no, es que el PSOE no nos ha apoyado. Y yo digo, pero, ¿y usted en Extremadura? No hagamos a los demás responsables. Decía, no sé dónde leí el otro día, no lo digo que estaba leyendo, la diferencia entre un caballero y uno que no lo es, es que el caballero se hace responsable de sus propios actos. Bueno, pues yo creo que aquí hay poco caballero. A mí me parece muy bien. Yo sé que esto no es políticamente correcto, pero yo he de juzgar a las personas por la relación que yo tengo con ellas. Y yo quiero reconocer el papel de Marta y de los otros portavoces políticos en el Estatuto del Artista. Allí se establecieron, por unanimidad, unas recomendaciones que son las que hemos seguido. Y quiero recordar una cosa muy reciente. Se acaba de nombrar director del Museo Reina Sofía. Por cierto, hubo un intento... Polémica, ¿eh? Sí, pero busque usted la declaración que hizo Marta Rivera de la Cruz sobre el nombramiento. Absolutamente favorable. Entonces, yo a las personas quiero juzgarlas por lo que hacen y tal. El potencial del sucesor de mi departamento sería alguien de Vox, que es lo que ha pasado en Valencia. Cuidado, no, no, no. Es que cuidado, cuidado, cuidado. Porque a veces uno, y es lógico, en el escaparate pones lo mejor que tienes. Y efectivamente, el PP, para poner lo mejor que tiene en Cultura, es mejor que lo busque en otro lado. Marta Rivera, no, eso es verdad. Pero cuidado, una cosa es poner a la gente en el escaparate y luego, por ejemplo, yo estaba convencido que Marta iba a la lista del ayuntamiento porque le iban a encomendar Cultura y parece que no, porque ahora va a otro sitio. Entonces, ahora, en lo personal, en lo político, yo tengo buena relación con ella y además reconozco que de Cultura sabe, lo siente, lo vibra. Otra cosa es que seguro que ha tomado decisiones controvertidas, pero toma yo. Y por lo tanto, yo no, además, también les diré, esta idea de que todo lo que no es lo mío es malo y todo lo que es lo mío es bueno, tampoco es normal. Yo creo que en la política tenemos que acostumbrarnos más al matiz y, por lo tanto, yo no voy a jugar a descalificar a una persona porque haya tomado esa decisión. También he visto que, pobre, le sacan algunas declaraciones que hizo sobre Feijóo cuando era de Ciudadanos que quizá hoy les resulten un poco incómodas. Pero, en fin, en política, ¿quién no ha tenido un mal día?